Deporte mucho más sacrificado de lo que parece el surf, tiene que haber una conjunción de cosas para poder hacerlo. Muchas gracias Sergio. Buen fin de semana. Igualmente. Terminamos ya este telediario, se quedan ahora con el tiempo y con Albert Barriol. Gracias por acompañarnos, que pasen un buen fin de semana. Gracias por ver el video.